Bienvenido a una nueva rutina sin saltos, sin impacto, totalmente de pie. No vamos a repetir ningún ejercicio y tampoco vamos a descansar en la medida de lo posible. También en algunos ejercicios vas a tener una variación más avanzada que puedes seguir conmigo, pero lo importante es que tú vayas a tu ritmo porque el ejercicio se trata de estar sanos, fuertes y terminar mejor que cuando iniciamos porque es toda una bendición. Comenzamos con nuestro calentamiento moviendo nuestro cuello a la izquierda. Vamos a la derecha. Ahora vamos a mover nuestros hombros allí hacia atrás. Vamos hacia adelante. Seguimos calentando muy bien esos hombros, brazos extendidos y vamos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Vamos de arriba hacia abajo alternando. Y terminamos de un lado hacia el otro. Separamos un poco nuestras piernas. Vamos con ambos brazos hacia la pierna izquierda y arriba y después pierna derecha. Calentamos muy bien esas caderas. Vamos con pierna derecha arriba, atrás y volvemos y después otra pierna izquierda. Calentamos ese tronco superior, sostenemos nuestro codo izquierdo allí por arriba de nuestra cabeza y vamos a la derecha y después sostenemos el codo derecho y vamos a la izquierda. Empezamos a preparar un poco nuestras rodillas, vamos a mandar esa pierna hacia adelante hasta donde todo se sienta bien y allí rotamos nuestro cuerpo y después cambiamos de pierna. Si estás conmigo y puedes hacerlo, vamos a ir más profundo. Vamos ahora a flexionar solo un poco nuestras rodillas hasta donde todo se sienta bien y vamos a acompañar con nuestros brazos de abajo hacia arriba. Si estás conmigo vamos a ir bien profundo. Y terminamos nuestro calentamiento aumentando la temperatura. Vamos a hacer esa marcha rápida allí en nuestra posición. Si estás conmigo puedes hacer un poco de saltos, aceleramos y trotamos allí. 3, 2, 1 y perfecto. Hemos terminado nuestro calentamiento y ya estamos listos para nuestra rutina. Te recuerdo que no vamos a repetir ningún ejercicio. Van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de pausas activas, pero tú puedes tomarte las pausas que consideres necesarias y siempre ve a tu ritmo. En algunos ejercicios vas a tener una variación más avanzada que incluye un poco de saltos y que puedes seguir conmigo, pero siempre escuchando tu cuerpo y tú eres quien controla el ritmo y la intensidad de esta rutina. Comenzamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a mover esos brazos de abajo hacia arriba mientras acompañamos con una de nuestras rodillas fuerte. Elevamos esas rodillas lo más que podamos y nos fuimos con esta rutina. Recuerda que tenemos pausas activas. Si estás con mi madre vamos a hacer una caminata allí en tu posición. Si estás conmigo elevamos un poco nuestras rodillas y hacemos ese trote en nuestras pausas activas. Siguiente ejercicio vamos con ese jumping jack. Si estás haciendo la versión sin impacto movemos nuestros brazos y acompañamos con una de nuestras piernas al lado. Si estás conmigo ambos brazos juntos y ambas piernas con pequeños saltos allí. Tú contra tú. Tratamos de no detenernos. Continuamos con nuestras pausas activas. Vamos a trabajar ese abdomen brazos a nuestra cabeza y vamos a unir fuerte con la rodilla contraria. Codo con rodilla, codo con rodilla y exhalamos cada vez que ese codo se acerca a tus rodillas. Vamos fuerte, no te detengas. Nuestro siguiente movimiento vamos por esa sentadilla estrella. Si estás con mi madre vamos a inclinarnos un poco, flexionamos solo un poco nuestras rodillas y terminamos abriendo bien nuestro cuerpo a un lado y después al otro. Si estás conmigo vamos bien abajo y terminamos expandiendo todo nuestro cuerpo incluyendo allí pequeños saltos. Vamos, vamos, tratamos de mantener el ritmo y no nos detenemos. Nuestro siguiente movimiento vamos con ese brazo derecho a buscar nuestra pierna izquierda mientras abrimos la otra pierna al lado y vamos rotando nuestro cuerpo de un lado hacia el otro. Ve tan abajo como puedas, si estás conmigo vamos a ir más profundo y un movimiento mucho más fluido con pequeños saltos allí. Vamos fuerte, mantén el ritmo. Volvemos a trabajar nuestro abdomen nuevamente brazos a nuestra cabeza pero esta vez unimos con la rodilla del mismo lado fuerte contrayendo allí nuestro abdomen al lado. Lo estás haciendo muy bien. No te detengas. Nuestro siguiente movimiento. Vamos a mandar esos puños bien al frente mientras acompañamos con una de tus piernas atrás. Si estás conmigo vamos a mandar esos puños pero vamos a exigirnos con esa tijera bien profunda. Vas a tu ritmo. Vamos, no te detengas. Ya estamos cerca de llegar a la mitad de nuestra rutina. Nuestro siguiente movimiento. Vamos a ir de un lado hacia el otro. Cuando abrimos hacia la derecha buscamos con nuestro brazo izquierdo y cuando abrimos a la izquierda vamos con nuestro brazo derecho. Baja hasta donde todo se sienta bien. Y si estás conmigo vamos a hacer esa sentadilla de un lado hacia el otro incorporando saltos. Música No nos detenemos. Vamos a incorporar ahora nuestra espalda. Vamos con esos brazos de adelante hacia atrás. Y cuando llevamos esos codos bien atrás acompañamos con una de nuestras piernas. Si estás conmigo vamos con esos brazos juntos mientras acompañamos con saltos. Terminamos allí atrás de pie y volvemos en posición de sentadilla. Música 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 Fuerte, 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 no te detengas, tú puedes. Y rematamos esta primera mitad de nuestra rutina flexionando un poco nuestras rodillas y acompañando con nuestros brazos de abajo hacia arriba terminando muy bien en la punta de nuestros pies. Si estás conmigo vamos a hacer esa sentadilla con saltos fuerte. Exígete. Música Vamos, agrega unas repeticiones más y al terminar este ejercicio estaremos llegando a la mitad de nuestra rutina. Así que aquí te puedes tomar una pausa más larga. Recupera, hidrátate y vuelve para nuestra segunda mitad. Comenzamos esta segunda mitad allí con ese jumping jack avanzado. Vamos a flexionar un poco nuestras rodillas allí en el medio y terminamos abriendo a un lado y hacia el otro. Si estás conmigo en un movimiento fluido. Vamos bien abajo y bien arriba con brazos y piernas. Música 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 Recuerda que no nos detenemos, continuamos con esas pausas activas. Música Vamos a trabajar nuestro abdomen, brazos allí bien extendidos y vamos a unir fuerte lo más lejos que podamos allí con la pierna contraria. Música Música Muy bien, muy bien, no nos detenemos, vamos. Música Vamos nuevamente a ir hacia los lados, pero esta vez cuando vamos a nuestro lado derecho acompañamos con ambos brazos y en el medio vamos bien arriba y después a la izquierda con ambos brazos y terminamos en el medio bien arriba. Si estás conmigo vamos a buscar bien profundo el suelo y terminamos bien arriba incorporando esos saltos. Música 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 No nos detenemos, no nos detenemos, no nos detenemos, vas a tu ritmo. Música Trabajamos nuevamente nuestros abdominales, esta vez vamos a unir con ambos brazos allí de un lado hacia el otro, exagera ese movimiento con tus brazos y exhala cada vez que los brazos toquen una de tus rodillas. Música 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 Fuerte, fuerte, nosotros podemos, ya estamos cerca de terminar, no te rindas. Música Nuestro siguiente movimiento vamos por esos rodillazos, vamos con nuestra pierna derecha, si estás haciendo la versión con mi madre vas a estar allí de pie y vas a ir tan rápido como tú puedas. Si estás conmigo vamos a ir más profundo flexionando esa rodilla izquierda y exigiéndote al máximo. Música Últimos cinco minutos. Música Música Vamos a hacer ese mismo movimiento con nuestra otra pierna, recuerda si estás haciendo la versión con mi madre estamos haciendo esos rodillazos con tu pie en la izquierda y allí de pie. Si estás conmigo tenemos esa rodilla derecha flexionada haciendo esa tijera en cada repetición. Música 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 No, no te tenemos, no, no te tenemos. Música Siguiente movimiento si estás haciendo la versión con mi madre vamos a mandar ese puño derecho mientras acompañas con la pierna del mismo lado hacia atrás. Música 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 Nos queda muy poco. Música Música Esta vez no vamos a mandar esos puños hacia el frente sino que vamos a mandarlos hacia los lados. Exagerando allí esa rotación con nuestro cuerpo y acompañando con nuestras piernas y si estás conmigo estamos exagerando ese movimiento yendo de un lado hacia el otro con saltos allí. Música 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 Dos minutos, dos minutos y terminamos, no te detengas. Nuestro siguiente ejercicio vamos a mandar esos brazos hacia el frente mientras acompañamos con una de nuestras piernas. Pierna derecha, pierna izquierda, exagerando muy bien ese movimiento y si estás conmigo vamos a hacer ese mismo movimiento pero acompañando con saltos allí. Abrimos y cerramos nuestras piernas. Música 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 Y te quiero felicitar porque hemos llegado al último ejercicio y nos vamos a poner a prueba juntos. Si estás haciendo la versión con mi madre vas a flexionar un poco tus rodillas y vas a acelerar allí con tus puños. Si estás conmigo vamos a incorporar esas pequeñas repeticiones parciales allí con saltos manteniéndote tan abajo como tú puedas. Aquí estamos juntos en esta prueba, vamos. Música Música Tú puedes, exígete un poco más, ya vamos por la mitad. Música Son los últimos segundos, dale todo, exígete la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y perfecto. Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya estamos más fuertes, sanos, llenos de vida y listos para conquistar más grandes retos. Te queremos aplaudir pero no vamos a terminar aquí porque nos espera un estiramiento final. Así que aquí te puedes recuperar, hidratarte un poco, tomar el aire y vuelve para nuestro estiramiento final. Comenzamos nuestro estiramiento tomando nuestra pierna derecha allí por detrás. Música Vamos con nuestra pierna izquierda. Música Música Vamos ahora, separamos un poco nuestras piernas y vamos a buscar el suelo con nuestros brazos. Música Música Allí donde estás vas a buscar tu pierna izquierda. Música Música Vamos por nuestra pierna derecha. Música Vamos ahora, nos ponemos de pie, sostenemos ese codo izquierdo por arriba de nuestra cabeza y vamos muy bien con nuestro cuerpo a la derecha. Música Cambiamos de lado, sostenemos ese codo derecho y vamos hacia la izquierda. Música Música Y terminamos nuestra rutina con el tiempo más importante. Música Quiero que cierres tus ojos y tomes tres respiraciones muy lentas y muy profundas, pero sobre todo que aproveches este tiempo para reconocerte y para felicitarte porque lo que has hecho no lo hace cualquiera. Música 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 Música